El primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas para conocer a las personas detrás de los recursos. Y así es como cada miércoles. Matías, buen día. ¿Cómo andas, Cecilia? Bien, bienvenidos. Bueno, acá estamos en Humanos con Recursos, nuestro espacio de todos los miércoles para hablar de recursos humanos. Y en el encuentro de hoy vamos a estar zambulléndonos en el mundo de sistemas, de IT. Sí, IT. Un poco la bebet, ¿no?, en este último tiempo. Exactamente. En los últimos, yo diría, los últimos cinco años, un poco la bebet de la industria. Una industria en crecimiento, profesionales muy demandados. Todos tenemos un amigo que trabaja en sistemas que tiene un muy buen trabajo, está muy contento y tiene un muy buen sueldo en general. Entonces vamos a abordarlo desde dos lugares. Vamos a, en un rato, contar la búsqueda de la semana. Una posición muy interesante de dirección. Y ya está con nosotros nuestro entrevistado, que es alguien que trabaja en Recursos Humanos en una empresa de sistemas. Tal cual. Entonces, si te parece, ya lo presentamos. Estamos con Gonzalo Mones Cazón. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias, Matías. ¿Cómo te va? Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Contanos un poquito cuál es tu función, dónde estás trabajando. Bueno, yo te cuento. Yo trabajo en OLX, que es un sitio de clasificados gratuitos. Tenemos presencia en 102 países y mi posición es director de Recursos Humanos para todas las oficinas. Tenemos oficinas en Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Kenia, Nigeria, Sudáfrica e India. Y yo estoy a cargo de la operación para todas esas oficinas en lo que respecta a Recursos Humanos. Bien. Y como todo profesional de Haití, vino con remeras, zapatillas y un jean. Sí. Ya veas. Claro. Tiene un fama de descontracturados, pero además de reticentes a los horarios y las cosas muy marcadas. Pero llegó puntual. Absolutamente. Con anticipaciones más. Muy bien. Por supuesto. Esa es una característica tal vez un poco trivial, pero ahora vamos a encontrar un poquito más. Pero en esa línea estamos haciendo un chiste, ¿no? Pero, Gonzalo, ¿hay alguna forma de decir que hay un profesional, un perfil de profesional de sistemas? ¿Cuáles son las características que vos ves? Te cuento. Como bien decís, vine en Jeans, pero así trabajo yo, digamos. O sea, vine con mi uniforme de trabajo, digamos. Bien. La realidad es que el profesional normalmente de Haití es un tipo joven, descontracturado, muy flexible, que es más generación I que otra cosa, digamos. Son tipos que les gusta tener libertad, que valoran otras cosas independientemente del trabajo, que por supuesto que lo valoran y lo requieren también. Bien. Pero independientemente de eso, la verdad es que son gente que valora mucho el tener sus espacios para sus actividades extracurriculares. Bien. Y entendiendo que esta es un perfil donde predomina la generación I, ¿cómo hacen ustedes para, de alguna forma, identificar a esa gente? ¿Cómo la hacen para encontrarla, para incorporarla a OLX? Bien. Te cuento. Nosotros en OLX, en Argentina específicamente, primero déjame contarte un poco cómo está estructurado OLX para que se entienda mejor. Argentina, la industria de Haití en Argentina es una industria que está creciendo mucho. Es una industria que viene en desarrollo, pero es mirada por el mundo como un mercado de desarrollo de software y no de producto. O sea, hay poco desarrollo de producto, o sea, pocos ideadores de producto en este mercado. Por supuesto que los hay, pero como mercado somos mirados más como un mercado de desarrollo. Tenemos varias ventajas para hacer un mercado de desarrollo porque tenemos el mismo uso de horario que Estados Unidos. Nuestro inglés es un poco más soft que el inglés de los indios, que es más duro, que es otro de los mercados relevantes en el mundo. Eso hace que tengamos un pool de talentos muy, muy grande y muy interesante en el mercado local. Por eso nosotros en OLX tenemos base también en Buenos Aires, porque desarrollamos para el mundo y para el resto de las oficinas, aunque ahora estamos localizando un poco de nuestra operación en la India y en Brasil también. Te contaba que, entonces, para encontrar estos recursos, la verdad es que el pool de talentos es bastante amplio, pero como bien empezaste diciendo, es muy requerido y hay mucho más demanda que oferta. Y por eso estamos todas las compañías medio tironeándonos los talentos y tratando de hacer un trabajo exhaustivo para encontrarlos y después, por supuesto, para cuidarlos y conservarlos. Y eso debe hacer, indudablemente, que a nivel remunerativo haya que, tal vez, pagarles un poco más o no. Pero la pregunta es, ¿qué lugar juega la remuneración en los empleados de IT? ¿Realmente vos pensás que se mueven por eso más o menos? ¿O también valoran otros aspectos más cualitativos como la flexibilidad, el proyecto? A veces, desde nuestro conocimiento, hay gente que se engancha mucho en una startup, en un emprendimiento, porque es una nueva tecnología, una nueva aplicación, uy, qué bueno. Es interesante la pregunta porque definitivamente valoran la compensación y muchas veces las compañías de IT tenemos un montón de beneficios adicionales. Por ejemplo, en OLX tenemos masajes dos veces por semana para todo el mundo. Tenemos candy corners, que son como especies de kioscos con gaseosas, con yogures, con papas fritas, con lo que quieras, chocolate, a disposición, totalmente libre, donde el empleado puede ir y agarrar lo que quiera, cuando quiera. Además de eso, somos súper flexibles en términos de horario, se trabaja mucho por objetivos. Y tenemos livings y espacios de esparcimiento bastante cool, digamos. Pero es interesante porque todo eso siempre se ve como un extra y como algo dado. Porque el grueso de las compañías de IT tienen este tipo de beneficios blandos, que son como muy comunes, a pesar de que creo que los de OLX son un poco mejores, pero independientemente de eso, la realidad es que la compensación siempre termina siendo un aspecto relevante porque son chicos jóvenes y vos pensás que muchas veces están estudiando y empiezan a ganar mucho más que sus hermanos ya recibidos en otras profesiones. Y eso es una pena porque muchas veces hace que abandonen sus estudios, porque no los ven como un valor agregado. O sea, ya les empieza a ir tan bien y son tan demandados que la verdad que no miran los estudios como algo... Indispensable. Indispensable. Sí, esa es otra... Ahí hay otra característica, ¿no? Sí, otra pregunta que siempre, un lugar que siempre surge cuando hablamos de los profesionales que trabajan en el área de sistemas, que es, ¿conviene estudiar que prevalece el conocimiento técnico? Porque como dice Gonzalo, tal vez prontamente en mi carrera estoy hablando de segundo, tercer año. Ya, un poco por esta escasez de demanda, me llaman, empiezo a trabajar, no tengo tiempo, encima me pagan bien. Y tal vez desde tu punto de vista, ¿vos qué pensás? ¿Conviene terminar la carrera? ¿Es indispensable? Tal vez te pongo en un lugar más de madre, pero... No, definitivamente que conviene siempre tener un título de grado, abre puertas y oportunidades. Y más cuando uno empieza a trabajar para afuera, cuando uno sale de este mercado de Argentina, se valora mucho los títulos universitarios. Y la realidad es que sí, definitivamente siempre es un plus estar recibido y es algo que definitivamente agrega valor y habla de la persona, ¿no? Y también, tal vez junto con el estudio, o al mismo lugar, o capaz un poco antes, está el idioma. Definitivamente, definitivamente. Yo te diría que el manejo del inglés es fundamental y te permite, digamos, aspirar a... Si vos sos un buen profesional de IT y además tenés un buen nivel de inglés, bueno, tu campo de acción es gigante. Gigante porque incluso hay chicos que hoy trabajan de manera independiente para Estados Unidos directamente, desde su casa. O sea, ese tipo de flexibilidad, obviamente, si no dominás el idioma, no es posible. Y seguramente están cobrando en una moneda extranjera que también lo hace este... Yo no lo sé. Es súper interesante, ¿no? Eso es lo que yo imagino. Bueno, y eso es también interesante por algo que decíamos antes, que tiene que ver con esta posibilidad que tiene la gente de IT, ¿no? De este desarrollo y estas oportunidades que hay. Y cuando nos preguntan, ¿cuál es la carrera del futuro? A nosotros muchas veces nos llegan y dicen, bueno, ¿qué tiene que estudiar mi hijo? Y la verdad que Sistemas es, para mí, una carrera que asegura empleabilidad altísima, como dice Gonzalo. Totalmente. Ahora, también te tiene que gustar, ¿no? Porque uno puede estar muy bien empleado y recibir una muy buena remuneración, tener masajes, por ejemplo, de Novel X, pero si a uno no le gusta lo que hace, va a ser bastante ingrato. Claro, claro. Pero cierto es que si uno tiene una inclinación, ahí hay una muy buena oportunidad. Mira, absolutamente. La verdad que el nivel de desempleo en esta industria es bajísimo. Horas delante de la computadora, en un adolescente o en un chico, ¿dan cuenta de un perfil posible de un estudiante de Sistemas y de un empleado o parte de la generación Y? Sí, ahora vamos a ver después que hay perfiles y perfiles. No siempre es estar enfrente de la computadora. Bueno, que haya masajes en las empresas, habla de que algo pasa ahí en la contractura, ¿no? Sí, porque estás muchas horas frente al monitor. Claro, estás muchas horas frente al lugar. Bueno, otras profesiones también estamos con posturas que hay que corregir, así que bienvenidos a los masajes. Estamos compartiendo Humanos con Recursos. Ustedes saben que pueden escribirnos. Enseguida llegaremos con la propuesta de la semana. Humanosconrecursos.com.ar Enseguida se las contamos. Aquí estamos, en el 106-7. A continuación presentamos la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontré el trabajo que siempre soñaste tener. Humanosconrecursos.com.ar Y nos lanzamos a la búsqueda, Matías. Así es, y en el universo de sistemas, de tecnología y de información, estamos buscando esta semana un director de tecnología, un director de IT. Una posición de máxima responsabilidad. Lo que necesitamos es un graduado universitario. Acá sí, como hablábamos antes. Alguien que haya terminado una carrera de grado en ingeniería o licenciatura en sistemas o cualquier carrera afín a lo que es IT. Buscamos a alguien con al menos cinco años de experiencia en posiciones similares. Quiere decir de máxima responsabilidad. Es una posición senior. No estamos buscando promover a alguien, sino a alguien que tenga ya ese background. Y fundamentalmente, como director de tecnología o director de IT, lo que va a hacer esta persona es dirigir la estrategia local de IT. Toda la planificación estratégica va a estar, de alguna forma, liderando los proyectos que tiene la compañía. Ahora te voy a contar cuál es que es muy interesante. La compañía se llama RGA. Es una compañía de marketing digital bastante conocida. Es una compañía multinacional. Fundamentalmente se dedica a desarrollar aplicaciones para sus clientes que pueden ser en redes sociales o dispositivos móviles. Y como toda compañía de IT, está en Palermo. Otra de las características que tienen acá en Argentina. Como te decía, una compañía que tiene oficinas en Estados Unidos, en San Pablo, en Singapur, en Chicago, Estocolmo, Buenos Aires. En Argentina son casi 70 empleados. ¿Qué estamos buscando? Alguien que se incorpore a un ambiente joven, informal. No por eso no profesional, pero informal. Donde predomina mucha gente de generación I. Por ende, buscamos a alguien joven, de espíritu. No estamos diciendo nada. Sin límite de edad. Correcto, pero tiene que saber que se mueve en un entorno de gente joven. La compañía está en constante crecimiento. Eso es muy desafiante. Y en el perfil de este director de tecnología, que tiene que tener una formación de grado de sistemas, sí buscamos experiencia en el mundo de las agencias. Y de la mano, alguien que tenga una vocación por la creatividad y por la estética. Es una agencia de marketing, con lo cual es importante ese costado. Entonces, resumiendo, para la compañía RGA, estamos buscando un director de tecnología de IT, alguien graduado, con 5 años de experiencia, para empezar la estrategia en términos de tecnología, que tenga experiencia idealmente en agencias, y que sea alguien creativo, que se pueda mover en un ambiente informal, de gente joven, una empresa en crecimiento, y con ganas de hacer. Si estás pensando en alguien en este sentido, podés escribir, o si justamente vos sos el interesado, humanosconrecursos, arroba guivinirodil.com.ar 11, 17 minutos, 18 grados en Buenos Aires, el cielo está nublado, este es el espacio humanos con recursos que compartimos con Matías Guivini todos los miércoles, hoy dedicado a IT, a la generación y a sistemas. Correcto. Y con eso tiene que ver nuestro invitado. Así es, estamos con Gonzalo Mones Cazón, que trabaja en una compañía de IT como es OLX en el área de recursos humanos, y un poco lo que le estábamos preguntando era cómo identificar a esta gente, cómo encontrarla para incorporar a la empresa, y ahí va un paso inevitable, que es la entrevista. Y nosotros, desde Dine Roil, tenemos la experiencia de que cuando uno entrevista estos perfiles, a veces cuando se aproxima a la oficina, viene con un perfil raro, ¿no? ¿Cómo viene vestido? ¿Es importante la presencia personal? O mejor dicho, ¿cuánto pesa la presencia personal cuando uno entrevista a un profesional de IT? Bueno, la realidad es que somos muy, en general en esta industria, somos muy amplios y no estamos muy atentos al aspecto de la persona. De hecho, los candidatos pueden venir con piercing, con arito, con pelo largo. O sea, la realidad es que no tiene nada que ver con lo tradicional de la industria. Yo he entrevistado gente, y tengo muchas anécdotas divertidas de entrevistas, pero he entrevistado gente con sombrero de cowboy, de verdad, o sea, que no se sacó el sombrero durante la entrevista. ¿Cuál es la explicación? No, no, no hay explicación. ¿Es su look? Es su look, le gusta así, y está bien. La realidad es que... ¿Lo tomaron o no? Bueno, creo que se ajusta esa persona, no. Pero así, digamos, no es para nosotros el aspecto físico, no es algo para nada relevante. ¿Qué se mira más? ¿Tal vez lo técnico? Absolutamente, absolutamente. Normalmente, digamos, un proceso de selección arranca con muchísimos contactos. El grueso de ellos se hacen por internet, con, digamos, portales típicos y con redes sociales típicas. Sí, hablamos siempre de LinkedIn, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Y la realidad es que es como un embudo, que después, una vez que uno hace esos contactos, filtra mucho por teléfono para evitar tener un montón de entrevistas que uno ya sabe que no van a prosperar. Después viene la entrevista de recursos humanos, pero el filtro grande, la realidad es que termina siendo el filtro técnico. ¿Por qué? Porque, de vuelta, miramos mucho que nosotros en la entrevista de recursos humanos descartamos patologías severas, básicamente, pero no aspectos psicopáticos. O sea, no hacemos, por ejemplo, psicotécnicos. Nosotros, yo personalmente no creo que los psicotécnicos sean adecuados para este tipo de perfil. En general, apuntan más a la estructura basal de la persona y la realidad es que muchas veces pierden de vista si la persona puede o no realizar la tarea. Y esto que cuenta Gonzalo es una diferencia sustancial con otros mercados más tradicionales, ¿no? La importancia que tiene el conocimiento técnico y esto que contaba de la evaluación psicotécnica. Y dentro de este mundo, de manera general, ¿cuáles son hoy los perfiles, para los que nos están escuchando, un poco más demandados dentro de la industria IT? Hay un montón, hay un abanico enorme de profesionales. Si vos pudieras, de alguna forma, sintetizar, ¿para dónde va la cosa? Bien, mirá, ¿para dónde va la cosa? Definitivamente, lo que va a pasar en los próximos años es que mucho del mundo web va a moverse al mundo móvil. Esto ya está pasando en el mundo y va a haber cada vez más demanda de perfiles de móvil, de programadores y desarrolladores móvil para desarrollar aplicaciones móvil. La realidad es que hay lenguajes de programación muchísimos, algunos muy antiguos, otros muy de moda, pero esos lenguajes de programación más expandidos como Java, .NET, PHP, hay muchos profesionales y son los que más se demandan. Pero, ojo, porque hay otros lenguajes menos famosos o menos extendidos, como Python, como Perl, que son lenguajes de programación donde el pool de talento es mucho más chico y, por ende, mucho más caro. O sea, que es... La verdad es que mi consejo es sea un buen profesional, hagas lo que hagas. Está bien. Sea un buen profesional y mal no te va a ir, digamos. O sea, es una industria que hay un montón de trabajo. Sí, y otra característica de la industria IT es todas estas siglas que no entendemos bien qué es. ¿Vos entendés, Cecilia, o no? No, no, mucho no. Python, Perl, C++ también, PHP. Bueno, sí, sí, que son vocabularios, pero son lenguajes de programación. Son lenguajes. Hay toda una movida también muy importante con lo que son desarrolladores para Android, que eso también no. Sí, siempre. Entonces, como bien dice Gonzalo, muchos lenguajes. Tal vez, en mi opinión, es que lo importante es la capacidad de aprender, y tal vez no tanto el conocimiento técnico. Absolutamente. Absolutamente más en esta industria donde todo cambia todo el tiempo y de una manera súper rápida. Y ahí te quiero contar algo que es relevante para todas aquellas personas que trabajan en recursos humanos en esta industria. La velocidad es crítica. O sea, cuando vos estás buscando un profesional, los tiempos que para otra industria son absolutamente aceptables y razonables, para esta industria no lo son. Y me ha pasado de trabajar con empresas, digamos, haciendo outsourcing de reclutamiento, donde los tiempos que ellos manejan son tiempos que son adecuados para un banco por ahí, pero no para una de estas compañías donde todo cambia todo el tiempo y, bueno, me parece que es relevante para que las profesionales de recursos humanos lo sepan. Y tal vez hay el desafío, de vuelta a mi punto de vista, es cómo atender esos tiempos sin perder calidad y por eso tal vez incorporar un recurso que después me puede salir más caro. Bueno, es como un equilibrio a veces que no hay que perder de vista porque un poco también nuestra experiencia, sabemos que compañías donde tal vez invierten un poco más en el proceso de selección, a veces con estos costos, después tienen un índice de rotación un poco más bajo y eso a la larga paga. Pero de vuelta, creo que es un equilibrio muy fino de donde me paro para dar respuesta a mis urgencias, pero no por eso incorporar a alguien que después me puede traer un problema. Totalmente. Y en ese sentido, Gonzalo, la permanencia de una persona justamente por esta vertiginosidad y velocidad por el cambio tecnológico y todo lo demás, ¿de cuánto es en promedio? O sea, una persona que ingresa a una empresa tiene una permanencia porque por el perfil que veníamos charlando daría cuenta de que la persona, digamos, no sé si está muy enraizada o echa raíces muy... Mirá, te voy a... Muy... ¿Se entiende? Piso esa pregunta para ponerle un costado, digamos, de recursos humanos. ¿Cómo es el desarrollo, tal vez, de un profesional de sistema? O sea, ¿cómo es? ¿Crees o no crees y le gusta irse? Sí, mirá, para responder... Me gustaría responder las dos preguntas. La realidad es que no hay un... No hay un... Es como cualquier industria. Tenés gente que rota muchísimo y gente que es mucho más estable. Obviamente hay compañías que tienen un... Una rotación más baja que el promedio de la industria. El promedio de la industria es altísimo. El promedio de la industria es más o menos del 30%. Mirá. O sea, que cada 10 personas que contratás, 3... Rotan. Rotan. Sin embargo, si vos sos un buen empleador y ahí, empezando ya a contestarte a vos, Matías, y te ocupás del desarrollo de la gente, una de las cosas que priorizan estos profesionales es tener la posibilidad de desarrollar, desarrollarse y hacer cosas técnicas de interés. Muchas veces vos como compañía tenés cosas técnicas para ofrecerles, desafíos técnicos de interés que las personas se enganchan con eso. Por supuesto, dando por descontado que tenés el ambiente, los beneficios blandos que corresponden y que todo está en su lugar. El desafío técnico es crítico. Ahora, para desarrollar a estas personas, nosotros en OLX hemos desarrollado un sistema de training y además usamos conferencias alrededor del mundo para mandar a aquellos empleados claves que están porque performan muy bien o porque tienen posiciones relevantes o las dos cosas, normalmente las dos cosas, los mandamos a conferencias técnicas específicas que les agrega valor y que les suma más allá del viaje que también les gusta. Lo que decimos ahí y un poco para ir charrando es el componente del trabajo en el mundo de IT es como muy relevante. Si lo que hago estoy trabajando en la última tecnología en una aplicación nueva de alguien que se le ocurrió algo, como dice Gonzalo, tiene que estar todo lo otro pero eso es un plus que a veces lleva a una permanencia porque la gente quiere estar en lo último, no quiere estar trabajando en un lenguaje obsoleto aunque por supuesto hay veces que la necesidad lo requiere pero en general a la gente le gusta estar trabajando con la tecnología de punta. Y un poco de vuelta para cerrar, creo que lo que sucede con IT con la generación muchas veces es que pone en evidencia y manifiesta cosas que nos pueden aplicar al resto porque a quien le gusta de lo más trivial un masaje tener golosinas en el trabajo pero a quien le gusta también hacer un trabajo donde uno está haciendo algo estimulado, reconocido, promocionado digamos, obviamente, claro. Esta industria es como que lo pone de manifiesto y tal vez eso lleva a cuestionar otros sectores que dicen bueno, yo también quiero eso y ahí es donde un poco se va moviendo todo el perfil sociodemográfico de los empleadores. Absolutamente. Bueno, estuvimos entonces con Gonzalo Mones Cazón de Recursos Humanos de la empresa OLX gracias Gonzalo por tus aportes y bueno, ya te estaremos tal vez convocando para más adelante para que nos sigas acompañando. Gracias Gonzalo, gracias Matías, nos reencontramos el miércoles. Así es. Por último, siempre una vez más les damos el correo porque es la posibilidad de contactarse, de sugerir, de engancharse en alguna de las propuestas y sobre todo en la búsqueda humanosconrecursos arroba guirinirodil.com.ar Hasta el miércoles. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos.